Música ¿En qué consiste mi negocio? Claro, mi negocio, por supuesto, es un gran valor, es el valor de las ideas, de la creatividad. Es un valor en alza, un valor añadido que hay que dar a todos. Un capital intelectual intangible, yo creo que ahora va a ser más alto. ¿Cómo capitalizar este valor? Uniendo este talento, ¿eh? Uniendo. ¿Cómo se une el talento? En una comunidad. ¿Cómo se saca partido de esa comunidad? Uniendo, en algo. ¿En qué creer? ¿En qué creer? ¿En qué creer? ¿En qué creer es el tuyo? ¿En qué fiñir? ¿En qué creer es el... Pero hay que creer en la justicia? en lo que se ocupa. No se cree en esta comunidad social, una comunidad de Chile, que tiene esta visión y que puedo contar con ella, hay una confianza, una credibilidad, una... ¿con qué objetivo? Para qué, yo no sé de talento. Cosmos, un talento, un poco, vamos a ver, ¿cuál es si fuéramos la ventaja competitiva, el factor diferencial en el cual me apoyo? Ahora mismo, un talento que fuéramos, compartimentos de tanto, entregados, fragmentados, endodámicos, que se mira al ombligo, no hay conexión. Hay gente que explica al teatro, hay gente que explica al cine, hay gente que explica a la televisión, hay ingenieros que hacen web, se desarrollan en 3D, se desarrollan en ventas cosas, en operativos, en planas, no sé, no hace tecnologías, hay gente que hace anuncios, hace campañas de publicidad, hay gente que hace distintas, hay gente que hace edificios en arquitectura, hay gente que pinza, hace el tiempo, o en las redes, hay gente que escribe libros, que escribe contenidos, guiones, pero hay problemas entre ellos, la gente de publicidad se relaciona con la gente del teatro, del cine, o la gente de la música se relaciona con los interactivos que los diversos o sea, en esa comida me decían, hay un sitio que le parece difícil ese sentimiento de comunidad ciudadana, que es en el CCCD, el Centro Cultural Contemporánea, en el cuadro hay como un un arte que todos llevan un grupo parecido, pero es que hay uno que está en arquitectura, otro está en arte, otro está en literatura, otro está en literatura, otro está en literatura, pero sí que parece que entre todos ellos forman como un grupo homogéneo, en cuanto a luz, en cuanto a comportamiento, en cuanto van allí a ver algo, o compasión, una experiencia determinada, entonces lo primero es romper esos compartimentos estantes, que ahí fuéramos, la gente de lugares, y crear unos pasos comunicantes, crear unos pasos comunicantes, incluya realmente un contacto, con el cual uno le interesa al otro, uno aprenda del otro, uno aprenda es aprender, que es importante, o sea, qué hace el otro, cómo lo hace, cómo puedo yo hacer un proyecto determinado, y ahí es donde voy, porque claro, ahora mismo todo el mundo está especializado en algunas tres cosas, en su especialidad, pero, la revolución militar, aclamada, por tanto, la caliente y en ella... ... ... ... ... ... ... ... ... SHINY SHINY